En primer lugar un agradecimiento especial y un reconocimiento a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Tecnológica de Pereira por haber tomado esta segunda iniciativa con el sistema universitario estatal, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca como institución pública, al orden nacional y miembro del sistema universitario estatal no puede ser ajeno a ello. El balance de la primera jornada considero yo es un balance muy positivo pues hemos podido darnos cuenta con la delegación que asistimos en la universidad los importantes retos que tenemos en todo este tema de la paz y el posacuerdo y lo importante que es el papel tan importante que jugamos desde todas las universidades públicas para la construcción de la paz y de una construcción colectiva de este objetivo que tenemos todos. La educación superior debe aportar desde muchos frentes a este proceso de construcción colectiva de la paz en primer lugar las universidades deben ser territorios de paz en primer lugar, en segundo lugar debemos mirarnos al interior de las instituciones para empezar a solucionar los conflictos internos que hay en las universidades para poder así generar unos espacios muy tranquilos y unos ambientes de paz al interior de las universidades. En segundo lugar creo que es importante y es fundamental todo el tema de la posibilidad de profundizar en múltiples procesos investigativos en torno a diferentes temas que están alrededor del postconflicto alrededor de los procesos de resocialización, los procesos de paz en general, de convivencia, agroindustria, temas agrícolas igualmente. En fin, diferentes aspectos en los que vamos a poder tener muchos ámbitos desde nuestras funciones misionales de formación, investigación y extensión para colaborar en esta construcción colectiva de paz. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca fue la primera institución pública del orden nacional que empezó a ofertar programas nocturnos en la ciudad de Bogotá. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es una institución de 70 años de tradición y tenemos en este momento trazados desde el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 múltiples proyectos que están enfocados a diferentes temáticas relacionadas con la formación, la investigación y la extensión. En primer lugar, pues tenemos como uno de los objetivos primordiales lograr la solución definitiva del tema de planta física lo cual nos permitiría tener de manera inmediata un aumento sustancial en la cobertura de los diferentes programas, la cobertura en cupos para los diferentes programas académicos. En segundo lugar, estamos trabajando de manera muy fuerte el tema de la acreditación institucional. Con esto lograremos muy seguramente poder entrar a ser parte del tema de ser pilo paga lo cual puede llevar a que la universidad tenga unos mayores ingresos por cada uno de los estudiantes que se matriculen allí. De la misma manera, estamos trabajando de manera muy fuerte un proyecto denominado proyecto de regionalización de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estamos tratando de llevar la universidad a municipios en principio de la provincia del departamento de Cundinamarca, cabeceras de provincia. Estamos hablando del municipio de Soacha, del municipio de Girardot, del municipio de Zipaquirá, del municipio de Villeta, diferentes municipios a lo largo y ancho del territorio cundinamarqués para poder tener allí una ampliación de cobertura y diferentes programas académicos y poder ofrecer educación superior de calidad a nuestra población colombiana. Como representante legal de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, un saludo especial a todas las personas que están viendo esta programación, una invitación especial a que continuemos unidos trabajando en la construcción colectiva de nuestro país, de la educación superior y por supuesto de todo el tema relacionado con la paz y el posacuerdo que de manera muy acertada estamos llevando a cabo de manera unida por parte de todos los ciudadanos colombianos. Mil gracias a ustedes también.